¿Qué es lo que necesitan? Esperemos que la próxima semana, yo insistiré en seguir convocando a sesiones porque la ley me ampara a que yo siga poniendo y esperemos que la próxima semana haya humo blanco para poder saber si es que se hace o no se hace, pero no podemos detener el resto de trabajo que tiene que realizarse dentro del GAN municipal. ¿Se sigue sorteando obstáculos, digamos así? ¿Fue el tema primero de las parroquias rurales con el asunto del presupuesto? Eso superé, imagínense que tuvimos que sacrificar el gasto corriente, sacrificar el personal que podría haber operado el próximo año y sin esto nosotros no hubiéramos alcanzado a tener 250 mil, porque solamente las reglas claras y técnicas del financiero es que tenemos que repartir 2 millones para 15 parroquias y básicamente eso alcanzaba solamente a 40 mil dólares. Pero una vez que hicimos el esfuerzo, ya que sí ese era el motivo, para no aprobar el plan maestro de la candidatura, yo accedí y voy a cumplir y a respetar lo que se habló, que sean 250 mil por parroquia. Ahora, el tema de documentos, usted nos dice ya solamente falta un documento, ¿hasta cuándo esto? Sí, eso dijo doña Rafael Holguín y conistieron los cuatro más concejales que falta solamente un anexo de que firme la ministra sobre el plan de mitigación. Aquí en el documento dice clarito, que solamente es un mínimo documento por parte de la Secretaría de Riesgos y con eso la próxima semana el doctor Gabriel García Moreno dijo, será aprobado por unanimidad. O sea, quiere decir que en definitiva, faltan solo ese documento, prácticamente estamos diciendo que está aprobado. Yo les dije que es llover sobre mojado porque ya tenían ese documento, ese documento ya les explicó el Banco de Desarrollo, porque sin ese plan de mitigación no hubieran aprobado el crédito. Imagínense que es un banco para aprobar un crédito primero se asegura hasta los dientes y más aún cuando es un crédito de más de 30 millones de dólares. Y eso decía la gerente del Banco de Desarrollo, nosotros por ser la palabra del presidente, sino tras de nosotros hay más de 30 municipios que están esperando que no se dé este crédito para que sea otorgado a otro de los municipios. Entonces, esperemos, yo creo que para el miércoles ya sea lo último en que se defina si va o no va. Ahora, ¿no es también de ponerse un poco en el lugar de los concejales, ellos de pronto manifestar que quieren tener todos los documentos por seguridad de pronto a futuro el tema de Contraloría y temas mayores? Ya el Banco de Desarrollo tendría la culpa, no sería ya Contraloría contra nosotros, porque este no es dinero que está saliendo de los ingresos propios del municipio, sino que es un crédito. El uno es no reembolsable y el otro es reembolsable, entonces, ¿para qué nos autorice el banco? Así que no, no, es ir al fin si es que pensamos en eso. A esperar entonces una semana más. Esperamos una semana más. Gracias.